Otro proyecto de decoración que se pueden hacer son estos otros ángeles pero con una base diferente a los que ya les he ido compartiendo en mis redes sociales, en Fácil y Cotidiano en YouTube y también en mi página www.facilycotidiano.com. Para laborar estos angelitos, esto es lo único que necesitamos, lo que tengo aquí en la mesa, te salen súper económicos y es un detalle que puedes usar para primeras comuniones, para bautizos, para algún evento que quiera tener esa parte espiritual donde quieras llamar a tus mejores amigos que son los ángeles. ¿Qué necesitamos? Ya venden en algunos lugares este tipo de basecitas en algún material que es un poquito más resistente y es simplemente como que jugar a las muñecas y comenzarlo a vestir. Para hacerlo, puedes usar este tipo de papeles que se usan para colocar dentro de las bandeas o servir algunos platos y como tienen ya un borde que parece un encaje, puedes ir dando diferentes formas. Necesitarás también estos palitos que tienen como especie de un alambrito que te ayudan a darle forma como la que estás viendo aquí que vamos a usar en el angelito, le sirve en la parte de arriba. También usarás este estilo de papeles que te ayudaran para hacer las alas y alguna que otra decoración que venden así al por mayor que puedes usar también florecitas o algo diferente para darle ese toque final. De mis grandes y mejores herramientas, la maquinita de silicona, la tijera, un lápiz y por supuesto con el papel voy dibujando lo que estoy buscando, en este caso el tamaño de mis alas. Si te va sobrando algún tipo de pedacito de papel, rehúselo y haz unos corazones como estos que están viendo. A la hora que vas teniendo tu base así, vamos a ir haciendo la muñeca o el angelito. Le colocas la alita de fondo, la vas pegando, le colocas algún tipo de corazoncito que ya vistes aquí, le pones la faldita como vimos hace un ratito. Luego le agregas otro arreglito aquí y de fondo este tipo de basecitas para la parte de arriba y así te queda el angelito por darte una idea. El resultado final es este que puedes colocar en estas bolsas transparentes y regalarlo. Aquí lo estás viendo. En la parte de atrás te queda de esta manera, le puedes colocar una notica de gracias por venir a tu evento. Con un marcador puedes aprovechar y hacerle como si tuvieran los zapatos y colocarle dos punticos que sean los ojitos y entregarlos. Son eventos digamos espirituales que puedes hacer la diferencia y no gastar mucho. Otra de las ideas es que lo puedes colocar en la parte de atrás con estos ganchitos que son como para colocar la ropa cuando la lavas. Y si tienes alguna bolsa, pues colocas las cosas dentro de la bolsa y esto que lo colocas y lo pegas aquí sobre el muñequito te da un toque completamente personal. Es diferente, es espiritual y es una idea que no te cuesta da mucho. Sígueme en las redes sociales como Fácil y Cotidiano, en Twitter, en YouTube, en Pinterest, en Facebook y también lee mi blog www.facilycotidiano.com Gracias por seguirme y espero que esta idea te guste.